Buenas a todos desde Battlefield 1 Y vamos a ver como se nos da la partida de hoy Y vamos a jugar en asalto como siempre Vale Comenzando ronda, vamos a jugar en apoyo Y antes he cogido, osea esta es la vuelta por así decirlo Me he cogido 3 veces, 3 veces seguidas El lanzallamas, si porque nos ha tocado A mi, hemos ganado, osea hemos ganado hasta 3 Y he conseguido el lanzallamas 3 veces, un momentito que ponga aquí esto A ver Canal Esto no me pone que ponga aquí, que estoy retransmitiendo pero bueno Fíjate que somos defensores Bueno yo no veo aquí esto, da igual A ver Joder y encima nos estaban tomando ya al alfa A ver que me ponga Ahí está Y vamos allá Que me matan, que me matan Joder Y esto no me sale Ahora Es que tenía que verlo, si no A ver un momento, voy a bajar el volumen de tele Porque me he dado cuenta que después esto se oye web Se oye como Se oye doble Y eso no me gusta A ver vamos Es imperativo defender este objetivo Muere Muere Joder me cago en el Y es el mismo que me había matado antes Porque mal hemos empezado Joder que mal hemos empezado Macho A ver Vamos aquí A ver Eh, eh, eh Vamos a tirar un poco Unas de estas por ahí A ver Una granada Acá estamos Venga Que lindo se recarga Me he dado cuenta que se recarga más rápido Cuando es el de El aliado que el tuyo propio No sé si eso es verdad Pero al menos eso me ha parecido Estoy perdiendo el tiempo aquí Vamos 0-2 Antes he quedado 22 22 A 6 O así Porque esta con el lanzo ya más 3 veces seguida Como os digo Ah, gané La desperdición Fue que me matan ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué? Que no he matado a ninguno Joder, macho Estoy exagerado Claro que sí A ver Venga, dale, dale Mátalo Espérate que ahí hay uno Ahí hay uno No sé para qué me reviv... La labor del médico Es que... No tiene que revivir a todas horas, hombre Si ves que hay uno ahí que te está disparando No revivas Porque sabes que va también a matar a tu compañero Bueno, bienvenido al directo A ver, voy a actualizar esto Hemos perdido ambos objetivos Nuestra descarga de artillería está frenando a los enemigos Vale A ver, si ves que juego mal Es porque no sé por qué La verdad es que no sé por qué estoy jugando Joder Joder Venga, va Ahora vamos a jugar en serio Lo mismo vamos a intentarlo El enemigo armado El objetivo bravo Joder, macho Ya lo ganó Anda, cálgatelo Venga, mátalo Estoy listo Ahí va, munición Gracias Joder El enemigo armado El objetivo alfa Tipo, ¿sabes? Yo me voy a salir de esta partida ya, eh Joder, macho Que me estoy mal Es que... A ver, vamos a... Además, ahora vamos a irnos a operaciones o algo Si no, vamos a ir a operaciones A ver A ver Pues vamos a irnos a... Un segundín Un segundo A ver A ver A ver, si queréis poner algo en los comentarios Eh, ponlo No hay problema Siempre lo voy a leer Vamos a abrir el battle ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar, eh? Eso lo quiero de... Suez ¿Qué es? ¿Carta eso? El mapa este lo van a cambiar Bueno, vamos a quitar ahora esto y vamos a ponernos aquí el francotirador Juego como tarda Juego como tarda Ayer, ayer que lo cogí Sí, de hecho Fue lo que se vio, ¿no? Sí, lo hice en directo A ver Vamos a irnos aquí Vamos a ponernos aquí El francotirador De momento De momento Vamos a silenciar al tío este Vale, me van a matar Mientras Mientras que me maten No pasa nada En realidad sí que pasa ¿Y ese? Se ha puesto igrecia Así es el símbolo Este El logo ¿Qué tal? No me lo esperaba Hay un caballo Joder Hombre, asomate Hombre, asomate Joder, esto está peta A rebosar Los enemigos A ver Espérate, espérate Cañón, cañón, cañón Joder, macho Ya empezamos Empezamos a matar Que me maten, hombre Hombre Joder A que me maten todo el rato Es que no A ver Porque ahora que O sea Antes me hago partidas Hace que no estaba grabando Y ahora que me pongo a grabar Soy Y Soy una mierda Es que esto Esto es el karma, macho ¿Qué digo? No sé ¿Qué digo? No tendría que haberme puesto A grabar No estoy en condiciones ¡Otraaaas! Anda, 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 anda Cambia, 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 cambia ¿Qué me ha pegado? Vale, muy bien Han matado al menos a uno Si vamos a ir de dos en dos Matando así Y punto Hemos perdido Hemos perdido el objetivo Bravo A ver Vale Vete Va, ya lo han explotado Mira, mira, mira A ese Es muy difícil Darle a ese Joder, me estoy poniendo nervioso ¿De verdad? Dar un momento Que me concentre A ver No, no, no Estoy muy mal No estoy bien Es que no le doy a nada Nada, nada le doy No, no, no Yo no le doy a nada Madre de Dios Es que no le doy a nada Joder 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 Es que no le ¿Por qué no doy? Si me estoy dando De verdad que eso me enerva No se pone como Joder En serio Pero si además le he dado a la I De cambiar el arma Hemos perdido Hemos perdido El objetivo Alfa No estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Es que no le doy a nada Joder Pero que me está dando ahora Macho Nada Pues nada Vale Esto ya decidió Que no lo voy a subir Después al YouTube Por aquí Hemos perdido El objetivo Bravo Me estoy poniendo nervioso ¿Cuántas bajas nos hemos hecho? Dos bajas Dos de seis Dos seis Vamos Joder Me estoy cabreando ya Joder Me cago Vaya mierda Vaya mierda De partida Toma Hombre Ah es verdad que no Que no tengo Hala Anda Vamos a cambiarnos Vamos a ponernos esto Y a ver que pasa ¿Me pongo escopeta? Voy a ponerme la escopeta Eh Vaya la Wola en los lagazos Vamos a tirar cosas de estas No te mueras No te mueras Joder Y estaba ahí delante Espérate Espérate A ver que si me reviven Mira que medicazo Que no revive Bueno a ver si hay ahí Mira me ha salvado el griego A ver Esto no llega Y Ah pues no Toma Vale ¿Ves? Tenía que haberme hecho esto desde el principio Y cambiar Y cambiar de clase Es en un segundo hemos hecho cinco bajas Además así de bloqueo la Hellrieger Vale Ya hemos ganado Joder no Odio Hemos ganado Vuelo el miedo del inglés Afilen bien las bayonetas hermosas Y volverán una vez más Si nos aplastamos ahora El gran canal de Sue Será nuestro Maravilloso Está recibiendo apoyo De un tren blindado Si nos vamos a probar A ponernos otra vez esto Y si no se No volvemos a poner la La escopeta A ver Espérate Espérate Que aquí hay uno Ay mea No quería No quería estar conmigo Joder macho Aquí viene por ahí Vamos a poner esto aquí A ver Muerto Ay dios Vale bien Es que Hacía falta esto Relajarse Es que me pillan Es que se me la ve Mira eso Ahí hay uno Aquí hay otro Joder que me ha matado ahora A ver Joder No lo van a tomar Le damos Vale vamos a darle Al tanque Dale no le doy Dale No le doy Dale Vamos a tirar una granada Por ahí Llego Una Claymore Aquí Y me mata Vale Hemos perdido Hemos perdido el objetivo Bravo Eh el tanque Mierda Hemos perdido el sector Defensa pobre Hombre es que si te atacan Con Con esto Con el Con el Trem blindado Normal Son tres ataques Son tres ataques A ver Por donde viene Muerto A ver Joder Joder Que anda Y Vamos Y Ahí está Oye A mi A mi no me lo he cargado Dios Que voy a ir Mata Ey Y me matan Estamos perdiendo el objetivo Alpha Ah pues me matan Tengo tres Tengo tres Último batallón enemigo Este y otro más Y ya Bueno vamos No no Quiero decir que Si le quitamos este Pierden Casi te mato Como yo Mierda Joder Me pongo manco Pues mira Vamos lo que vamos a hacer Vale Me matan La pistola De bueno Ojalá Estuviera para las otras clases Es como se llamaba La Mars automática Es bastante A ver Después Si va bien Si sigue bien la cosa Se ha resubido Al canal De 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 Oh Si le he Disparado Eso después Tengo que Mirarlo A ver A ver A ver Que voy a ver Aquí La repetición Que esto Está un poco Pero Pero si le he Pero si le he He dado Creo Creo que lo que pasa Es que me ha disparado O sea Que no he llegado A disparar No he disparado Al final Que me ha matado Hemos perdido 14 14 14 Mira No llevo Mira Estoy un poco por mejor De la mitad Un poco mejor Que de mitad De tabla Como dirían A ver Menos mal Que me No Así que Nos lo han tomado O que Esa es la música De cuando Han tomado El objetivo Joder A ver A ver Dónde están Los enemigos Vale Ahí 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 Mierda Mierda Pero como No lo he matado A cualquiera Otro A ver Sería lo suyo Y también A ver Ese ha sumado De uno No te mueras No te mueras No te mueras Médico ¿Este Este es el griego? No lo sé Es Nikos Ja ja Eh Nikos G Ahí No me ha dado Tiempo Esa es mi granada De fuego Que no la he llegado A tirar Esta es la vuelta O la ida Es por saber Si después Tengo yo Que atacar O sea Mi equipo Tiene que atacar Vale No Nos están Quitando Cantara Eso Nos están Quitando Nos de Cantara Si la vuelta Tengo rara Porque Tengo la nariz Un poco Entaponada Bueno Un poco Un poco Bastante Un poco Bastante Entaponada Por eso Necesitareis la voz Un poco Rara Vale Lo matamos Si hay tiempo ¿No? Que digo No matamos Vale No 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 Espérate Espérate Voy a poner aquí Una por si alguien Quiere pasar Me da por Meterse aquí Vale No he llegado a matarlo Ahí Venga Recarga Pero venga Ya Justo cuando le doy al botón de disparar Me viene Joder Que asco La mitad de los enemigos han caído A ver si Si le reperemos este ataque Y ganamos Dale Joder Joder No Ahora me tenía que fastidiar con todo eso Esto era un poco falso Que corra eso Y ya esté Este super agotado A ver Territorio en disputa Le vamos a poner Aquí Eso es un mal sitio ¡Ey! Cayo ahí un flambo tirador Espero que me ha matado Venga que alguien me reviva Venga ¿Esto qué es? Ah Esto es Las barras Estas especiales A ver ¡Ey! ¡Joder! Que asco de tanque Macho Vale Vale muerto A ver Vale Si la de Martin Henry Es buenísimo Vale le doy con esto Con el proyectil Sin marque Yo doy igual a la generación Vale A mi me gusta más Infantería Fue que no doy Estamos perdiendo El objetivo Bravo A ver Acá Venga dale 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 Joder Venga Reconquistar Bravo No No tenemos que reconquistar Alfa Vale Le estoy dando algo Joder Que asco de Soldado 22-20 A ver Aquí se decide todo Si ganamos nosotros Ganamos la partida Y si ganan ellos Ganan la partida Muérete Vamos a poner esto aquí A ver A ver Venga 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 Voy a morir Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Venga escondete aquí Ey Que acaba Que acaba de pasar Que acaba de pasar A ver A ver Vale Que no es justo Pero si yo estaba Haciendo lo de la bayoneta Por qué Se me ponía A hacer eso Ah Ya hemos ganado Ah Hemos establecido junto al gran canal de Suez Una base segura desde la que atacar a los imperialistas Cuidado cobardes británicos Vienen los otomanos La victoria de los otomanos en Oriente Media Se habría visto como una señal de fortaleza renovada en el agonizante imperio En tal caso El poder adquirido al controlar el suministro mundial de crudo Casi con toda seguridad Habría hecho al gobierno o urbano Retirar su apoyo de las potencias centrales Operación concluida Bueno pues ahora vamos a A buscarnos otra partida de esto Pues que tal Ya que estamos haciendo esto Que se largo Mientras se busca Yo me voy a ir un segundo A ver las estadísticas Banderas capturadas Mira ya estamos en nivel 42 Ni me he dado cuenta que había subido el nivel Closificación 11 de 32 Vale Vamos a salir Y nos vamos a ir a otra partida de operaciones O de lo que sea A ver operaciones O damos a subir palomas de guerra Bueno operaciones Bueno Vuelvo ahora mismo en un segundo Y ahora nos vemos O de lo que sea Teli El obrador es una tienda a la tierra. Adem evad el castro. Esta es una tienda que es una tienda que se despejar. Con esto se termina al que controle se... lo que se despegue será una tienda. ¡Suscríbete! 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 Con la mascarilla La recarga ¿Vamos a ir por aquí? ¡Defenderse! No Vale, por fin Diga, ponlo, ponlo, ponlo ¿Dónde está? Ah, no Uy, Dios Vale, eso ya no Bienvenido al directo Comenta si quieres comentar Y si no, no comentes Bueno, vamos Que yo los leo Yo los leo, cualquier cosa estoy aquí Si tienes alguna duda O algo, lo leo Y ya Vale Cada vez que muera leo comentarios No No, esa no la ha ido ni de lejos Le da No ¿Qué coño? Joder Me cago en todo No sé si podemos aguantar Lo malo aquí es que en un área Aquí, si fuera esto asalto Uno solo podría hacer Pero claro Necesitas el apoyo de tus compañeros Y además A ver Joder Ah, si no le mato A ver Si me viene alguien a revivir Mira, mira, mira A ver Vale, ahí hay uno Vamos a intentar dar Ya te voy a poner aquí una Ahí está Eh, no, no Vamos a darle Vale, al casco Nosotros vamos a seguir dándole Vale ¿Dónde están disparando? A ver Vale Mira el hijo de puta Como es un bardea El cabronazo Si viene otro Mátalo Me cago en todo Pero ¿por qué le rodeas? Ay ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Eh, eh Que me pongo nervioso Voy a poner un bicho de estos Estoy poniendo nervioso, eh Eh Que nos bombardean Tú Desde todos Eh Pero ¿por qué no se muere? Parece que haga más daño Desde lejos Que desde cerca Esto es increíble La mitad La mitad de los enemigos Han caído Eh, mátalo A ver Vamos a ponerlo aquí Espérate, espérate, espérate Vamos a coger esto Vamos a coger esto Me cago en el rieger De los huevos A ver A ver Un segundo Hemos perdido Hemos perdido El objetivo Bravo Espérate que me tío Sector perdido Hemos perdido El sector Muy poco espacio Para hacer esto A ver Que ahí se había salido Un avión Joder Me aparece un bombazo Delante mío A ver No Ahí están los malos Muerto He matado a uno He matado al caballo Con eso Joder Joder ¡Ey! Era obvio que me iba a matar Pero sí que A ver Joder No Mátalo Anda Tira una cosa de esas A veces ahora es cuando yo me empiezo a poner ya nervioso por eso A ver si se muere No, no se muere ¿Cómo se va a morir? Es imposible que aquí maté a uno de una granada A ver Claro que sí Venga, corre, 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 corre No ha sido tarde No Dos tiros en la cabeza O sea, eso Bueno Si les viene el casco todavía Puede ser un poco raro Está ahí Ey Entonces se muere o no se muere Es que me estoy poniendo nervioso Porque parece que se están muriendo Hombre, muérete Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso, eh Anda, toma esto Vamos a conquistar esto Joder, no Has muerto A ver, pon esto Me cago en el avión, en serio Madre de Dios Ahora ya está muerto Vale Por imbécil Vamos a dejar uno ahí Joder ¿Sabes lo que cabría? Cuando estás ahí y te mata de repente un tanque Como que está en la otra punta Que no pinta no en tu posición ¿Para que esté aquí? Joder, no Joder, macho Esto es un médico Que no me lo va a dar nadie Pero bueno ¿Qué hago? ¿Pero cómo puedo fallar eso? Joder, con el tanque de los huevos, macho Quedan 20 atacantes Joder, con el tanque de los huevos, macho Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ahí hay uno, ¿eh? Es que no veo nada Estoy tan Tan malherido ¿Qué? Yo no puedo hacer nada Joder, ¿en serio? Hemos ganado, mis valientes hermanos La bestia del imperio está aquí A ver ahora cuántos quedan El enemigo está recibiendo apoyo de un acorazado Joder Yo cojo un avión Joder, no, no, no Yo no puedo Venga, vamos a ponernos aquí A ver Esto es un bombardero Voy a posición Voy a posición Voy a posición más mierda, ¿eh? Ahora, ahora, vamos Venga, mátalo ¿Dónde está el acorazado? Ahora, muertos A ver Vamos a cambiarnos ya, hombre Vamos a ponernos ya esto Vamos a ponernos ya Serios Pero antes Bueno, he cogido el bombardero sin ser No pasa nada Vamos a ponernos altos Estaría bien que pudiera Que pudiera Si fuera Enfield 4 Que pudiera ver Más o menos Para ver La posición Y eso Vamos a subir un poco más Es para que no nos Descubra el tipo Como ya digo O sea, lo del acorazado Ahí está Está ahí Dale Vale Vale Venga, vamos a curar No Menos mal que estamos altos Menos mal No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos, vamos Vamos Vale Venga, venga, venga Venga, venga Del todo, del todo Así Va, no, no Aquí vamos a arriesgarnos Es muy difícil manejar El bombardero Más que otros aviones Vale Tírale Perfecto Antes vamos a reparar Lo que queda de esto El avión Mierda No Joder Me cago ya en el avión En el barco Abajo Tu verás A qué zona de combate Que hay No me da tiempo No Toma Le habré hecho daño al barco No, no le he hecho nada Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos esto Que es más rápido Y tiene también El otro O sea que también Tiene bombardero ¿Veis? Habéis visto que mono Que avioncito Más mono Hombre ya Joder Que difícil es esto De controlar ¡Ay dios! ¡Veis! Muérete Darle Este juego es más difícil Dar a los aviones Que en el Battlefield 4 Lo digo ahora Porque ahora es cuando Cago en todo Me cago en Venga otro avión Otro avión Que me he quedado con las ganas De otro avión Venga vamos Otro avión No sé por qué Ahora hay un montón De aviones Venga vamos Venga vamos a ir por debajo ¿Qué era así? O vas por debajo O vas por arriba Venga vamos Eh pero si le he dado Vuelve a la zona de combate Si como siempre Hombre vamos a tirar una granada ahí Tal si estoy muerto Venga otro Vale Este a veces me adelanta A ver Vamos a divertirnos un poco Me están todos apuntando a mí Pocas veces Digo He dirigido He dirigido Un acorazado de esto En serio Es curioso Pero Vale vale Que ahora si me está bombardeando A mí ¿Cómo pasó eso? Me gusta hacer esto Sé que no le doy Pero Ahí está la gracia Que no le das Es verdad que no me queda munición Pues mira Un asalto sin munición Es una mierda Así que vamos a hacer una cosa Así que vamos a hacer una cosa A la zona de combate Ala Ya está Teníamos que hacerlo Y aquí no hay aviones Yo quiero mi avión Mejor me vamos a poner Nos mp18 Tinchera No tengo No A ver En realidad esto es más fácil De lo que parece de tomar Ahí Es un asalto Donde es más difícil Vamos a disparar Uno ahí Mira Este está súper feliz No le doy a nada Joder Joder Que me ha matado Tirador Eh No El avión El avión Hay avión Hay avión Hay avión Venga Corre ¿Y si me subo aquí? Y ahora aquí ¿Yo qué dentro? ¿Qué hago? Ostras Pero aquí dentro ¿Qué puedo hacer? Toma más Toma más rápido De lo que parece Eh Esto está Esto está bubeado Lol Vale Lol Bueno Me parece bien 13-20 voy Voy 13-20 Mírame Hemos perdido Hemos perdido Los británicos No satisfechos Con conquistar Medio mundo Nos han arrebatado De la tierra Pero esta maldición También es una bendición Unámonos a nuestros hermanos Y ataquemos El canal de Suez Algún tiempo ¿Vale? 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 Vamos a volver a jugar Vamos a volver a jugar El mismo Mato Y Más Nuestras fuerzas se han afianzado en el canal de Suez Bueno, vamos a saltarnos esto Eh, tendra que haberme puesto el francotirador que se me ha olvidado Todo esto tengo Tendría aquí cosa de esta, digo, de centinela Parece que no A ver Puesto del ferry Eh Tenía que hacerlo Ah, recarga, corre No le doy Ay, que no le doy Ah, pues nada No sé lo que pasará Está roto el juego El juego está roto Vale, atropello, vale Voy a probar a ponerme un arma Que nunca Que no es Que no suelo ponerme nunca Vamos, que la he probado tres veces Vamos a ponernos esto Un momento, a ver A ver que tal Esto Vale, como podéis ver Supone que es como el francotirador este Solo que es una mierda Vale, claro que es una mierda Ostras, ¿y esto cómo debe ser? Vale Que raro esto Vale 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 Joder, no me dejan disparar Granadas Hombre, sinvergüenza Se me ha asustado Por un momento Ponía la emisión Que estaba desemitiendo Ha finalizado O que estaba viendo Ya me está Joder Creo que hace más daño La pistola Joder No se carga el caballo El caballo no se muere Pues esto es lo que pasa Que necesita más munición esto Soy nivel doce y medio De De esto de francotirador De explorador Vamos a poner el tubo este Aquí Ala, ala Que muero Joder Estamos perdiendo el objetivo Alfa Estamos perdiendo el objetivo Alfa Pues no lo perdamos Hombre ¿Cómo vamos a perder Alfa? A ver A ver Este arma es una mierda Vale Yo lo voy a dejar así Es una mierda Pero bueno Por probar Te mueras A ver Gracias por dejármela ahí Yo lo agradezco mucho Joder Que se ha cargado Que se ha cargado Al médico que había No Perdemos alfa No Qué desgracia Ni un tiro Bueno Sí Un tiro Creo que sí Que le da Qué mierda De arma En serio Qué mierda De arma Por Dios Joder No Qué ¿Habéis visto el logo Que llevaba? No es una mierda Joder No 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 Madre de Dios ¿Qué hora es? Las seis y media Vale En breve dejaremos el directo Joder Qué mierda De arma Dios Qué mierda De arma Esto no mata Na Pero vamos así Con ella Hombre Que no se diga Eh Vale Después Estamos perdiendo el objetivo No te muelas No te muelas A ver si se mueve Ya está bien Ya hemos probado suficiente Ya lo hemos probado De más Ahora sector perdido Eh Hemos perdido el sector Casi A ver Ve ya Vamos a Eh Mierda No, 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 no Veis Esto ya mola más ¿Por qué no te asomas? Más Yo con esto sí que sé jugar. Pero es que el otro era muy extraño. Era un arma extraña. Es que me disparan. A ver, aquí. ¿En serio? Joder, dejadme... Joder, dejadme respirar. Ya estoy muerto, ya está. No, súbete. No, súbete. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, 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 hay uno. Joder, pero ¿por qué justo cuando disparo me matan? A ver. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Bueno, un segundo, ahora vuelvo. ¡Estamos perdiendo el objetivo Alpha! ¡Oh! Hemos perdido el objetivo Alpha. ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 A ver A ver, vamos a subir aquí arriba He visto uno ahí abajo Anda, ya te, ya te libero yo de tu sufrimiento Y me mata el tanque A ver si ya no he conseguido A ver Ostras, tengo Dos espectadores de repente Dos espectadores más de repente A ver Joder A ver un segundo Que actualice esto Para dos A ver si queréis comentar Ya digo Comentad todo lo que queráis Yo lo leo aquí Yo lo leo después en los En las muertes, en las pausas Me la llamo yo ¿Qué? Joder Que desgracia Eso es un enemigo Eso es un enemigo Disparo por si acaso A ver Ay, ¿Por qué siempre que disparo me disparan a mí? ¿Por qué siempre que disparo me disparan a mí? Ey, 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 ey ¿Conseguiremos ganar? Yo creo que sí Ey, ey, ey Hemos perdido Joder Joder Como son muchas Lo he matado Ayuda igual en mi acción Se podría decir que sí Se podría decir que sí Ustidus A ver Venga, quemador Quemador, quemador Hombre A ver Finmarker Me ha destruido la Ey, que me muero Joder Con el gas de los Joder Me encantan los pueblos estos O sea, bueno Irónicamente hablando O sea, son súper Raros Hay dos pueblecillos ahí Al lado del canal de Suez Para enriquecerse Hemos ganado No sé si les quedan Algunos a estos Ah, sí, sí Esta es la primera Hemos ganado Vuelo el miedo Del inglés Afilen bien las bayonetas Del perro inglés Mejor dicho A ver El enemigo está recibiendo Apoyo de un tren blindado Me dice todo Vamos allá Además, les quedan Todavía dos Ah, no Es el último batallón Entonces, ¿no? Todavía hay esperanza De ganar Vale Mierda ¿Cómo puedo fallar yo eso? Joder Corre, 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 corre A ver A ver A ver Mira, 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 mira Eso Ahí hay uno O no Creo que me confundí Mierda No tendría que haber hecho esto Ay A ver A ver Espérate, espérate Voy a poner uno aquí Por si acaso Mira, y me ha creado Que pasa a alguien Muérete, muérete, muérete Hombre, ya Venga Venga Aunque esta partida la ganamos Es mía, mía, mía Y yo me he ido Estoy con el tren De los huevos Eh, mira, mira Yo no sé cómo ha salido volando ¿Se ha visto ahí la cruz? A ver ¿Creéis que esta partida La ganaremos? Joder Yo tengo ganadas ahí al azar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Ya me explota! Mierda Una muerte más Con el francotereador Y lo dejo Y me cambio ya Apoyo Me cambiaría de apoyo Ah, no Después me cambio Médico Que hace ya Casi milenios Que no me he promovido Porque a mí me voy a jugar Yo la vida aquí Con estos Con el Con el tren Vamos a tomar alfa Por eso nosotros Vamos a tomar alfa Joder Con el Trenoruga ese Venga Escóndete Joder Qué asco Médico, va Estamos perdidos ya Estamos perdidos ¿Por qué tengo esta? Tendría que tenerme un dragón El espíritu de esta tierra No nos sonríe Los británicos han vuelto A tomar el canal Volvamos por donde vinimos Por el desierto Y si nos siguen Fallarán hombres Con más derecho a vivir Que ellos mismos Hostia Vaya gol Vaya golpe Que se ha llevado el mando Siguiendo a los turcos Hacia las profundidades Del desierto del Sinaí Allí El ejército Otomano Había construido Defensas temporales Aunque resistentes A ver Vamos a llegar A irnos al desierto Este Pobrecillo A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.E.L.E. No sé cuánto llevaremos Yo creo que mucho Bueno, como esto es un directo en Twitch Voy a encender la lamparilla Ahora mismo son las... 7 menos 4 7 menos 4 minutos te la da Y hemos empezado ya por las 5 y algo, ¿no? Vamos a ponernos otra vez el franco tirador Vámonos, tirare Por la gloria Ahí digo, ¿no? ¿Lo han tomado ya? Tírale No Ahí sí No Vale, pues vamos a irnos por acá, a ver A todo esto, este mapa después se vuelve muy borroso Me acabo de acordar Ay, déjame al menos matar a ese No, yo voy a tomar posiciones defensivas Pasa de juzgarme la vida A ese no le voy a dar nunca A ver A ver Que le doy algo, que le estoy dando algo Venga, matalo Joder No No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras No A ver Eh, que me pude Porque me apunta Muerto Muerto Vale, 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 vale Aquí hay uno Así tendría que haberlo matado de un tiro, digo yo Soy el jefe de la patrulla Mierda, no A ver, tenemos que ir a por real, ¿dónde está el otro? Ahí Muerto Nada, va, que ese no lo voy a dar nunca ¿Dónde te? ¿Dónde te? Mierda Esos no se pueden fallar Esa clase de tiros no se pueden fallar nunca Ahí no, ahí porque no veo Eh, un piececito Un piececito no No se ve el piececito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al menos lo he matado Mira, voy segundo A ver A ver A ver No te muevas Quédate ahí Joder Mira, ha muerto ¿Ese era aliado? Ah, no, ese no era aliado ¿Qué va a ser ese aliado, hombre? A ver Eh, 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 eh Pero si me ha agachado Ya no tenía cobertura A ver si alguien me salva o no No, no, no No me va a salvar nadie Muérete, muérete Coño, que no se muere Vale Joder, eh Joder, macho Voy a suicidio Aquí ya está Aquí ya está en un tramblindado También Joder, por qué no le doy ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Me ha matado un caballo Y de todo lo que hay ahí me mata el caballo Madre de Dios El tanque que con las gemas bajas tengo Es el Es ligero Chachi Vamos a Bravo A ver A ver ¿Cuántos les quedan a estos? 111 2 1 ¡Hala! Tengo que aparecer la quinta puñeta Ah, un tiro en la cabeza además, ¿no? No, no No, no Llego a ese tiro en la cabeza Mierda No veo nada No veo nada No veo nada Toma Oye, qué Esta pistola es la leche Esta pistola en la... es la leche Esta pistola en la leche Joder ¿Cómo he podido fallar eso? ¿Cómo he podido fallar eso? Esa es la cuestión Estoy chalao Tantas horas Tantas horas Están grabando esto No es bueno, ¿eh? Que ya me sale Ronca y todo A ver Ese ha muerto Sí Ayuda igual Eliminación Heroin Jamás se morirá Y muero Vale A ver Y por cambiar Ya de arma Mira, cuando suba A nivel 13 Ya lo dejo Esto no se morirá Esto como la granada Me tocaba Al menos he visto Le he visto a venir ¿Eh? Muerto Venga, vamos a venir aquí Esto lo ganamos, hombre Vaya que si lo ganamos esto Joder 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 Venga Májale Joder Joder ¡Pero saca el arma, tío! ¿Cuándo ahora de sacar pistola y no la saca? Pues menos mal que tengo esto, eh La pistola vienta Había visto algo así, marrón mierda Marrón caca Lo había visto Tío, no puede ser que vayamos a perder ahora Y a cero, que deje Que van cero, eh Que van cero Joder, estoy nervioso, eh Hemos... Venga, va, hemos ganado Que esta victoria otomana sea la primera de muchas Que estos áridos vientos propaguen la noticia Que lleven esperanza a los corazones de las gentes turcas Siempre adelante hacia la conquista, la fama y la felicidad eterna Joder, casi nada La victoria de los otomanos en Oriente Medio Se habría visto como una señal de fortaleza renovada en el agonizante imperio En tal caso, el poder adquirido al detrolar el suministro mundial de crudo Casi con toda seguridad Habría hecho al gobierno otomano retirar su apoyo de las potencias centrales Vale Vale Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Ahora que nos den esto Porque además ha sido largo Creo que ha sido largo De banderas personal A ver Ha sido un... Va a ser esto un vídeo largo 19-11 Bueno A ver, a ver que nos despidamos Espero que os haya gustado este directo vídeo Para los que lo hayan visto en directo Y para los que lo vayan a ver después Darle like Suscribiros Comentar y compartir Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!